y se escucha y dicen los estamos persiguiendo a los ladrones en la subida al bosque y yo me subo en la moto meto la cámara en la en la maleta y arranco y me meto en la persecución les cojo ya en la avenida occidental pasando ya el centro comercial bosque está subiendo la carvajal ya pasando la carvajal estaban yense como hacia el condado y me meto en la persecución encuentro los patrulleros tatatac y me meto en la persecución se meten en un barrio por ahí yo también me meto se mete la policía porque ellos se meten en una casa una cosa un barrio un poco era como un tugurio ahí entonces yo boté la moto ese rato me bajo y estoy en el momento en que los capturan a estos a estos asaltantes y empiezo a hacer con la cámara con la cámara y entonces claro en ese momento actué de instinto hice las fotos estaba muy cerca ya del diario estaba cerquita estaba cuadras estaba cuadras le digo al editor en jefe a diego cornejo le digo mira pasó esto y tengo estas fotos que tal queridos amigos de muchopedia este es su podcast cafeinómanos y en esta ocasión tenemos aquí a pavel calaurrano fotógrafo uno de los grandes fotógrafos del país a quien le damos la bienvenida vamos a hablar de muchísimas cosas que tal pavel cómo estás muy bien muchísimas gracias por la invitación esperando un cafecito por supuesto este es cafeinómanos entonces muy bien muy a gusto y pues nada dispuesto a conversar y a pasarla bien un momento de conversación y de y de sobre todo contarnos cositas sí 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 a ver yo me acuerdo de ti cuando iba a mis primeras coberturas de me acuerdo en la revista estadio tú ya estabas ahí además te había visto en las motos pero eso es eso es de otro cuento cuéntanos por qué hiciste fotógrafo porque haces una carrera en el diario hoy recuerdo y luego vas avanzando a unos a unas posiciones muy 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 importantes dentro de la fotografía periodística no si sabes que yo tuve mucha suerte este yo había hecho un par de cursos de fotografía aquí en quito y luego este por una coincidencia familiar salimos del país y yo estudié fuera producción televisión no acabé en en Salford no acabé la carrera no la acabé pero este cuando estábamos allá estudié un poco de producción televisión me gustó mucho la fotografía y luego seguí estudiando la fotografía regresé al ecuador y claro estaba un poco desesperado desubicado este estamos hablando de los de finales de los noventas ni tan finales no estábamos estábamos en mil no diciembre de mil novecientos veinticuatro o sea esto es el el pleistoceno para que cuando nirvana estaba sacando su último disco cacha eso estial entonces sabes que decidí estudiar periodismo fui a la universidad central y yo estudiaba en la mañana tuve la suerte de entrar a trabajar al diario hoy no en la redacción yo empecé trabajando en el diario hoy en el departamento comercial yo hacía fotografía comercial entonces el jaime mantilla tenía un proyecto de como clasificados y entonces pero estos clasificados venían con un plus que eran las fotos entonces yo tenía que hacer fotos de autos de departamentos entonces tú estabas encargado de eso yo estaba encargado todito todito entonces claro en esta época utilizamos cámaras yo tenía una linda cámara canon me acuerdo este arroyo entonces el convenio era claro que el el periódico me daba los rollos y ellos los revelaban y yo a mí yo ponía la cámara y tenía un sueldo y la movilización el equipo y la movilización yo me movía a ver a ver en moto en carro en las dos cosas en las dos cosas y y esto es súper anecdótico porque primero yo tenía un auto un volkswagen escarabajo viejito pero como a mí me gustaban siempre me encantado las tuercas y los fierros siempre lo tenía a punto me encantaba yo mismo le metía mano este y luego estando en el diario hoy conozco yo un día por alguna razón el staff de fotógrafo estaba full y un redactor de la área comercial del área periodo en deportiva roberto garcés nieto que tú lo debes conocer por supuesto que es una una biblia del motociclismo y el automovilismo sube al departamento comercial y dice vean por favor alguien que me ayude porque acaban de llegar unos pilotos del campeonato nacional de velocidad y esto no hay fotógrafo ahorita entonces bajo yo yo claro yo te ayudo en esa en esa en esa suerte de encuentro que les hago las fotos pero primero me quedo yo ensimismado en una ducati una moto que me llamó muchísimo la atención yo había tenido un approach en europa con las motos pero de de paseíto nomás este y claro recuerdo que el dueño de esa moto que además fue el que mejor me cayó a que era más chévere y más más tranquilo y todo yo le digo y quién es el dueño de esta moto y me dice soy yo nos decimos amigos y él me dice oye te invito este domingo este son las carreras en el autódromo de llaguar cocha vente y para que veas resulta ser que esta persona este personaje era nada más y nada menos que mario gómez de la torre campeón gran mario gómez de la torre campeón continental el único campeón continental que tiene el ecuador en motociclismo de velocidad con el cual tenemos una amistad de casi 30 años desde ese día tú no lo conocías como mario no yo bajé a hacer las fotos dije qué lindas motos y aquí el señor de bigote quién será cuando me dice no 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 yo no lo conocía no lo conocía no tenía ni la menor idea quién era pero después claro el roberto me decimos qué tanto te quedaste conversando con el mario gómez le digo porque eres el dueño de esa moto además le digo para hacerte muy cero es el más simpático de todos los más chévere el más chévere siempre fue chévere muy 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 desenfadado muy muy conversón y me digo y le digo sabes que me invitó al campeonato nacional a ver me dijo vamos vamos juntos y fuimos esa cobertura fue un completo fracaso total y absoluto porque porque no tenía la experiencia para hacer ese tipo de fotografías en alta velocidad no tenía el equipo no tenía teles yo tenía un lente normal de 50 milímetros no sabía lo que era tomar fotos a esa velocidad todo salió borroso todo salió desenfocado me comí como unos 4 o 5 rollos que no sirvieron absolutamente de nada no 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 funcionó no funcionó pero lo conocía mario gómez de la torre conocí el mundo de las motos y casi casi que a los meses de esto compré una moto de velocidad una moto de pista entonces claro las coberturas a veces de estos sucesos las hacía yo a veces en el autito que tenía y a veces en esta moto que el mario me la vendió plazos una foto una moto una ducati pues hay que tener ciertos arrestos porque si aceleran no o sea el mario ya tenía una moto él ya tenía la ducati yo no yo me compré una bfr 400 chiquita no 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 yo pensé que te habías comprado no 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 el único que tenía una ducati en esa época era el mario y había alguien más de guayaquil que tenía una 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 sp3 una 851 sp3 peralta sería de guayaquil eh no estoy seguro ya estamos hablando de hace tantos años no estoy seguro los nombres me he olvidado no estoy seguro pero lo que pasa es que el tema es que claro yo en esta bfr chiquita una onda pequeñita a veces iba a las iba al periódico también con mi mochilita y sabes que esto es una anécdota muy muy divertida porque y además que fue una fue una anécdota que marcó totalmente mi carrera este ya en esos días en esos días este se requería más ayuda también en la redacción la redacción estaba creciendo el diario estaba muy bollante y de vez en cuando a para esto les cuento que recién los celulares salían no eran una especie de ladrillos de tamaño si eran unas cosas este no había las comunicaciones como las tenemos ahora y las fotografías se hacía con rollos recuerdo que una vez estaba yo en alguna cobertura de estas y me acuerdo que me ah y me mandan por viper te acuerdas del viper claro por supuesto comuníquese odiado viper comuníquese con la redacción del diario y me comunico era uno de los editores y me dice mira pavel comuníquete llamo y qué pasó me dice sabes que acaban de asaltar el lloyd's bank que quedaba en la avenida amazonas en amazonas donde hay un centro comercial chiquito ahí por la roca andina no 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 amazonas entre gaspar de villarruel y tomás de verlanca ya ok ahí ahí quedaba el hoyt's bank yo me acuerdo que estaba por petro ecuador en esa época no se va a petro ecuador fui llego efectivamente había sido el asalto y los ladrones habían huido en moto en la huida ellos le disparan a uno a un policía que que falleció lamentablemente y su compañero estaba ahí totalmente dolido de este de este tema yo me acerco a hacer unas fotos y yo escucho que antes les converso a los a los milenios más jóvenes que antes habían unas cosas que eran unas bandas civil entonces no llamaba por una radio entonces era y se escucha y dicen los estamos persiguiendo a los ladrones en la subida al bosque yo me subo en la moto meto la cámara en la en la maleta y arranco y me meto en la persecución les cojo ya en la avenida occidental pasando ya el centro comercial del bosque está subiendo la carvajal ya pasando la carvajal estaban yense como hacia el condado me meto en la persecución encuentro a los patrulleros tatataj y me meto en la persecución se meten en un barrio por ahí yo también me meto se mete la policía porque ellos se meten en una casa una cosa un barrio un poco era como un tugurio ahí entonces yo boté la moto ese rato me bajo y estoy en el momento en que los capturan a estos a estos asaltantes y empiezo a hacer con la cámara con la cámara y entonces claro en ese momento actué de de instinto hice las fotos regresé estaba muy cerca ya del diario y estaba cerquita estaba cuadras estaba cuadras le digo al editor en jefe a diego cornejo le digo mira pasó esto y tengo estas fotos pero si vos solo sacas fotos borrosas revelamos las fotos ya salió esa fue la primera portada que tuve yo en el diario hoy quien revelaba en esa época el mario ramírez mario ramírez mario ramírez revelaba y a veces también revelamos nosotros mismos a veces no pero hay que reconocer que lo hacía mejor este fue una portada en el diario estupenda y me acuerdo que yo y yo seguía trabajando en el departamento comercial comercial ayudaba de vez en cuando lo que podía llegaron llegó el premio de premio de periodismo que había antes de haber usado por una tabacalera esto y la señora del archivo amparo riva de neira si me estás escuchando amparito este mandó esas fotos al premio nacional de periodismo tú no mandaste no 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 porque la verdad es que o sea después ella me enseñó me dijo yo dije sí bueno mándale esta esta otra porque fue una secuencia fue una cosa muy rápida una sola foto salió en la portada y otras dos o tres salieron en el interior del diario las mandamos y resulta ser que ese fue el primer premio nacional que gané de fotografía claro en ese momento en ese momento las cosas cambiaron porque dijeron bueno y qué hace este flaco trabajando en el departamento comercial y no está aquí en la redacción no se dice ahí te cambió la vida ahí me cambió la vida total yo recuerdo que fue un tres en raya estupendo juan carlos calderón ganó también en en periodismo de investigación o sea como redactor en editorial me parece que fue dio cornejo también y yo los tres del diario y fue un tres en raya espectacular ese año y claro en ese momento este claro yo seguí estudiando periodismo también en las mañanas dije bueno yo voy a voy a trabajar acá pero acolito yo desde el mediodía porque yo en la mañana todavía tenía clases entonces yo salía de la salía de la universidad iba directo al al diario entonces ese 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 hecho cambió radicalmente mi vida profesional totalmente muy bien y luego fuiste a otros diarios diario el universo diario el comercio donde fuiste editor de fotografía no sí sí bueno en el diario el universo bueno eso fue chéverísimo también porque en el diario el universo en esa época hay que reconocer que en esa época los periodicos tenían poder económico mucho más fuerte entonces se decía coberturas internacionales yo en el diario el universo fue la primera vez que salí a hacer coberturas internacionales este a partir de ganar este premio y luego vinieron un par de premios más esto yo ya estaba invitado a bienales de fotografía a foros a los cuales me encantaba asistir porque además yo era muy era muy joven yo tenía que 22 23 años joven y locuaz joven y locuaz entonces claro iba yo y claro trataba de 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 nutrirme todo esto y esto me ayudaba mucho que se yo o sea había un curso de fotografía en bogotá yo estaba en bogotá si era en la habana si era en buenos aires si era en río de janeiro me acuerdo que una vez fui allá y y no entendía de lo que hablaban pero igual estaba ahí pero en uno de estos en uno de estos encuentros fotográficos latinoamericanos encontré la fotografía digital y eso año 98 99 eso fue por ahí por ahí sabes que yo me acuerdo en el 2000 fue lo de las torres no cierto sí claro justamente para lo de las torres ya estábamos comprando las primeras cámaras digitales en los en los medios de comunicación grandes y yo había me había comprado una computadora había bajado un programa que se llamaba photoshop entonces que se abría súper lento entonces esos eran mis primeros pininos ahí y claro yo entro luego al diario del comercio porque justamente yo ya empecé digamos que de manera un poco intuitiva a burgar en las cámaras fotográficas que no eran profesionales ojo ojo no eran unas de lsr o sea que tú podías cambiar los lentes podías tener una single lens reflex no no eran eran cámaras con un solo un solo cuerpo y un solo lente entonces tenía uno como zoom que tú le acelerabas le desacelerabas entonces pero claro yo con estas camaritas empecé a a a a digamos que a a meterme en el mundo digital pero básicamente porque a mí me parecía extraordinario este tema de no revelar rollos claro o sea yo cuando salía a las coberturas internacionales mi mayor drama era buscar a veces un closet un armario donde meterme para poder revelar los rollos de ahí o llegar a otro país otra ciudad y estar buscando dónde revelan rollos para escanear ese rollo y mandar y mandar por email por no por teléfono por teléfono por teléfono se mandaba entonces y directamente a guayaquil pues yo estaba en el universo en esa época entonces esto era un esta era una cosa que yo decía pero es que algo tiene que inventarse para evitarse todo esto entonces claro en uno de estos viajes yo descubro que un fotógrafo norteamericano tenía una una cámara de estas digitales que además él la utilizaba como juguete era como juguete porque todos íbamos armadísimos todos íbamos con nuestra nikon y con y con unos lentesazos yo recuerdo que una vez en en la habana me detuvieron por ir llevando rollos porque yo llevaba rollos en blanco y negro rollos en colores light y claro me detienen en el aeropuerto y me dicen usted para para qué trae tantos porque así trabajo yo entonces claro empezaron a desarmar todos los rollos este fotógrafo norteamericano utilizaba esta cámara como 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 juguete entonces él mismo nos hacíamos fotos mientras estábamos en un workshop o en algún taller y yo dije pero esto me puede servir a mí para hacer cosas un poco más serias recuerdo que tuvimos una conversación con algunos fotógrafos ahí y me decían va a pasar mucho tiempo para que esto despegue esto despegue y no fue así fue cuestión de dos años increíble 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 bueno para ver te cuento que estamos cumpliendo 30 programas de café y no menos aquí en muchopedia eres el entrevistado número 30 así que muchísimas gracias y te voy a invitar a lo que venimos no esto es el rito del café estupendo y aquí molemos nuestro propio café estupendo un ruido y luego te invito a un café sabes que yo te comento que que mi esposa es muy le le entra muchísimo este tema del café y prueba cafés variados tiene sus sus menjurjes donde hace sus alquimias y y yo soy un burro porque yo tomo el café soluble bueno ahora vas a ver ahora ahora me van a desarmar muy bien muy bien gracias por venir acá a cafeinómanos el el podcast de muchopedia bueno una vez dicho esto y de esto de los 30 programas quisiera que hablemos un poquito esto de haber sido campeón de de motos cómo cómo se puede llegar a ser campeón de motos porque es una cuestión en donde uno invierte mucho dinero pero también mucho tiempo a ver este como te conté tuve la suerte de 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 conocer la marihuana de la torre con el cual tengo el gusto de tener una amistad de por lo menos unos 30 años además vive en la merced muy cerca de mi casa ya además fue el arquitecto que diseñó mi casa entonces como te imaginarás como te imaginarás tenemos una amistad muy 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 dilatada y sobre todo muy fuerte esto la verdad es que me a mí siempre me intrigó mucho el tema de la del motociclismo de velocidad y tengo que decirte la verdad yo desde el colegio me gustó siempre el deporte tengo que reconocer que no hago deportes colectivos ya no hago deportes colectivos eso es una gran falla creo yo este pero entonces qué practicas yo en el colegio tuve la suerte y la bendición gigante de que un entrenador llegó una vacante de en el en el departamento de educación física del colegio este yo estaba en un colegio que queda aquí casi en la en el norte de quito ahí en el colegio social de benalcázar y él había sido atleta representante de pichincha me parece y entonces él entra y claro yo tenía problemas para jugar boli básqueto era un desastre hasta ahora el fútbol no 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 soy un desastre para ese tipo de deportes y entonces él entra y me ve desesperado porque yo ya iba a jalarme el año y me dice sabes que yo creo que con ese esquelético cuerpo que tienes te iría muy bien siempre fuiste flaco siempre fui flaco estoy siete vecinos entonces siempre fui muy flaco entonces me dijo aquí lo que tienes que hacer es trotar y me puse como hamster me daba las vueltas en la pista del colegio encontraste tu camino encontré encontré primero encontré la velocidad hacía yo 100 metros luego también hacía vallas y entonces claro encontré la salida y mi solución para pasar los años sobre todo entonces claro yo tenía ya una nota entonces tenía ya una nota pero tengo que reconocer que el colegio en el que estuve el deporte y la música me han hecho una persona muy estructurada si yo soy muy muy estructurado dejo muy poco muy poco espacio al al a la espontaneidad esto y creo que en el motociclismo de velocidad eso me sirvió mucho porque no es un deporte en el que tú puedas este meterte sin saber mucho hay una técnica hay una técnica que tienes que manejarla al dedillo el tema de sincronizar marchas cuando estás bajando de marchas muchas gracias está exponiendo tu vida esa es la gran realidad el tema de el tema del movimiento de tu cuerpo sobre la moto recordamos que la moto igual que la bicicleta son son máquinas que se mantienen en equilibrio que están o sea que se mantienen en equilibrio cuando están en movimiento en movimiento esto es súper importante el momento la fuerza centrípeta o centrífuga centrífuga es no las dos las dos porque la fuerza centrífuga es la que te mantiene atado hacia el centro de la curva mientras estás curvando estas motos no giran no no curvan tienes que utilizar tu cuerpo y la fuerza centrífuga para poder acostar la moto esto requiere de mucho entrenamiento que loco déjame decirte que miedo yo no lo haría disfruto porque como soy un amigo que le encanta un periodista que le encanta todo lo que es tuerca carros autos motos pero no me atrevería ahora la verdad es que tengo que reconocer que cuando yo lo conocí a mario y empecé a comprarme las motos de baja cilindrada yo no entrenaba conscientemente yo era un chico que andaba en moto que cubría sus cosas en motos que a veces salía también en moto este hacía paseos pero no entraba al autódromo o sea eso era eso era ya ligas mayores y además como yo tengo que reconocer que que creo que la constancia ha sido la base para para mi trabajo en mi carrera profesional y tú sabes que en el periodismo y especialmente en este país este había que trabajar mucho fines de semana feriados así es y siempre pasa algo en el paisito como digo yo o sea siempre pasaba algo había caídas de gobiernos subidas de gobiernos bajaba uno nunca faltará no nunca faltaba la la dolarización me acuerdo que fue un shock me acuerdo la dolarización fue una cosa tenaz esto y y todos y todos estos efectos no luego la la salida de maguad y luego la luego volverse a hacer elecciones cuando ganó cuando ganó bucaram luego le bajaron a bucaram luego después este vino su reemplazo este noboa que el vicepresidente entonces siempre ha habido por si yo digo cuando dicen es que el país está en crisis hemos vivido en cristo a la vida o sea sí o sea yo nací en 1973 y recién en 79 este país tuvo democracia y desde ahí esto ha sido un corre corre entonces digo yo bueno todo menos la dictadura seguimos en democracia pero pero claro esto provocaba que yo evidentemente a cerraron la universidad no sé si tú te acuerdas cerraron como dos años un año fueron tres semestres tres semestres tres semestres cerraron la universidad entonces claro yo me volqué totalmente hacia el trabajo esto y claro esto provocaba que claro yo tenía más bien mi moto como como un hobby si hasta que un día el mario recuerdo que él se puso su propio taller mecánica su almacén y me dijo sabes que tengo una moto espectacular que la están vendiendo es una moto que está armada para correr es una moto que está lista para correr claro me dice el problema es que quieren la compra no porque era y claro en esa época la cbr 600 era era un cañón claro que hablabas no de que chuta es una moto que tiene 110 caballos de potencia y decías claro 110 caballos de potencia pero pesaba casi media tonelada que después de eso fue cambiando después fue cambiando de manera vertiginosa ahora la relación con las aleaciones claro la relación peso potencia ahora es totalmente lo contrario es inversamente proporcional claro es que en aquellos años pues amigo en aquellos años yo me acuerdo que yo compré una caguaseque que fue una de las primeras motos de serie o sea que salían a la calle que tú la podías comprar en cualquier almacén era que era la par tenía 140 caballos de potencia y pesaba 140 kilos ahora las motos pesan menos de 140 kilos y en cambio el caballaje está para acá es impresionante entonces claro en esa época me dice mira y esto pero claro esto es como me dice no me conversa me dice mira la moto que tenía en el taller siempre me gustó estar metido en la mecánica claro me meto y me pongo a ver digo claro ya venía con una cosa que se llamaba cdi que era un control directo de inyección wow hay que hacer esta cosa no no esto ya no es a carburador esto es inyección multipunto y no sé qué y puedes calibrarle y después llegó otra moto más que tenía un cable le salía de un motor un cable que tú podías meter en la computadora y setearle dios mío qué es esto y ahí yo compré mi primera moto de carreras entonces claro con mario íbamos a entrenar mucho este él fue la persona que técnicamente me dijo se curva hacia la izquierda esto es una trayectoria esto es una trayectoria abierta cerrada esto es una curva abierta cerrada esto es ta 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 en teoría no todo es bonito en teoría pero claro el rato que te subes y ya entras al autódromo es otra cosa de oreja me imagino alguna vez te caíste claro no yo tengo fracturas en todo el cuerpo clavículas nariz ve aquí tengo una platina de 8 centímetros con 10 esclavos rodillas no tus papás no han de haber estado nada felices para nada sabes que eso es una cosa tenaz de mis padres no nunca lo vieron bien no 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 eso eso hasta la fotografía y perseguirles a los ladrones hasta eso estaba pero ya lo otro y hasta que salgas de paseíto por ahí en moto pero ya esto era palabras mayores pero claro digamos que yo estaba ahí y era era un era un piloto que estaba en el paquete salí entraba intenté subir de categoría algún rato en qué categoría estaba primero estaba en supersport ya eran las categorías 600 que ya eran motos ya eran motos con un caballaje importante te digo ya eran motos de más de 100 caballos de potencia antes de los gt no cierto exactamente y entonces en un momento determinado yo recuerdo que tuve una tuve una caída tuve un accidente no fue no fue letal no fue muy grave tampoco se destrozó la moto tuvimos que hacer algunas cosas para reconstruirla y recuerdo que en ese momento estábamos con mario justamente viendo haciendo como que un un postmortem de la moto a ver esto esto hay que sacar esto se vale y claro en esa época no había este este tema de comunicación que tú puedes ahora mandarte a traer piezas todo el mundo no era una cosa muy complicada y entonces el mario me queda bien y me dice oye pero bueno a todo esto bueno vos a dónde quieres llegar con esto o sea quieres seguir siendo del paquete o o definitivamente quieres 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 dedicarte a esto de manera seria y claro me quedé pensando no me quedé pensando algunos días porque dije bueno si es que me pongo a seguir comprando y sacando y tatata con un otro muy buen amigo motociclista carlos villagrán carlitos que le mandó un saludo también amigo de carlos de casi de la misma leva este hicimos un viaje a la florida y estuvimos experimentando en varios sitios haciendo track days y vimos cómo se hacía esta cosa probamos algunos algunos equipamientos estuvimos en daytona vimos cómo era la cosa de veras y dije bueno es ahora es ahora y me metí a entrenar a entrenar como bueno digamos que siempre tenía yo esta este ritual con el que te quedas cuando eres atleta no o sea siempre he tenido esta cosa de estar saliendo a trotar nunca nunca he hecho dieta eso sí creo que no sé yo como todo lo que se pone enfrente pero siempre estaba trotando después este descubrí el mountain bike me encantó el cross country lo practico hasta ahora llevo por lo menos por lo menos unos 18 19 años practicando mountain bike que me sirvió mucho para las motos no me sirvió muchísimo y entonces di el gran salto dije bueno ahora sí vamos con una moto más grande vamos con llantas de slicks vamos con todo pero sobre todo estructuremos un plan y recuerdo que con mario y carlos dijimos aquí lo que falta es que el autódromo se abra para hacer esto que los amigos llaman track days entonces que tú vas con tu moto pagas pagas entrenas así no seas piloto así no tengas así no vayas a correr un nacional un provincial no simplemente tienes el gusto este pero claro con el pago que tú haces te asignan te asignan un sitio tienes tu paddock pero sobre todo tienes una ambulancia con un sistema médico que te puedes ocurrir entonces tú veces que estás un día dos días en el track day lo vas midiendo vimos cómo funciona esto en la unión americana y me pareció que además lo más lógico no así debería ser no exactamente ahora se lo hace así con converso esto esto nosotros lo hicimos hace todavía no me casaba y yo si llevo 15 años de casado entonces hace más de 15 años trajimos esta esta idea y entonces mario estaba en la comisión de velocidad era presidente de la comisión de velocidad de la de la federación ecuatoriana de motociclismo y entonces nosotros propusimos a los pilotos miren no nos lancemos de una a las carreras no no disfrutemos hagamos exactamente conozcamos las motos exactamente y en el track day entrenemos y veamos tus debilidades tus fortalezas y cómo fue esa idea qué tal acogida tú muy buena la verdad es que muy buena y yo creo que 15 años después ahora veo pilotos que corríamos ahí en esta época como el coco reyes lo veo al joan cabrera los veo otros pilotos a amigo roldal también le veo que está muy metido en este tema que ahora está organizando las carreras en un nivel espectacular este veo que tuvo mucha aceptación y que la gente le gusta sobre todo sabes por qué porque hay mucha gente que tiene mucho mucho ímpetu por correr y por meterse y tiene las ganas este pero a veces no tienen la preparación o no tuvieron esa suerte que tuve yo con con mario de tener un gran gurú pues claro como maestro como maestro que a ratos me decía pero qué estás haciendo pero no bajate de ahí o sea yo me comí el motor de mi ducati no yo tuve un 1851 me comí un motor de esa moto por embragar mal o sea ahí es cuando te duele este y eso te duele más que las caídas entonces claro este tema de como te explico de sincronizar todo esto y lo puedes hacer en un ambiente que no necesariamente es de competencia lo cual es muy sano sabes porque puedes conversar con otros pilotos o con pilotos con mayor experiencia en este caso estaban ahí siempre los pilotos que ya estaban que salían ya latinoamericanos estaba mi amigo taciguano también que chuta le mando un súper abrazo que el día se radicó en colombia hace años también pero claro podías compartir con pilotos de otro nivel sin necesidad de estar en competencia lo cual es súper importante es súper importante porque te da otra apertura es una cosa más de camaradería porque cuando estás en carreras el ambiente cambia totalmente claro es competición y ahí te vuelves una o sea te vuelves una bestia o sea en el tema de competición tú llegaste a ser campeón cómo fue esa época fue una época muy chévere muy chévere muy divertida fui campeón nacional en la categoría 600 centímetros cúbicos en la categoría la categoría B de 600 centímetros cúbicos este fueron años muy lindos muy duros muy duros también por el entrenamiento además además de correr también siempre estuve también metido apoyando en la en la en la organización este tratando de llevar a los colegas de del mundo deportivo de la prensa deportiva también que conozcan allá y yo viví en Guayaquil unos años también este invitando a mis amigos motociclistas de Guayaquil para que vengan a Quito claro y que y que compitan en un autódromo profesional a veces resultaba a veces no resultaba no siempre no siempre tienes los 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 resultados que quieres pero lo importante es que lo hicimos lo hicimos en esa época chuta vinieron de Guayaquil un montón de gente a competir me acuerdo era una época muy chévere fue una época muy chévere pero el autódromo de salinas no no era como para motos no no el autódromo de salinas este quedó muy pequeño para la potencia de estas motos entonces entiendo pero en Guayaquil había una cosa muy chévere que que mi amigo este Hilbert tenía él tenía un él tenía una monomarca en Guayaquil que eran unas unas motos chiquitas preciosas de dos tiempos tenías que mezclar la gasolina con el aceite con el aceite claro la suzuki a x todos con la misma moto todos corren igualito corremos en el cartódromo atrás del del teatro centro de arte en Guayaquil era muy divertido pero claro o sea todos en las mismas condiciones además igualitos no hay si el último paga las colas no 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 pero era era impresionante y sabes que eso también fue parte de mi formación porque claro yo vivía en Guayaquil y claro yo estaba acostumbrado a tener mi moto grande con llantas de slicks acostarme y tal y claro recuerdo que a mi hermano le llamo le digo y sácame las cosas de la bodega y mándame acá porque me prestaron una moto para correr además con moto prestada yo ya me prestan la moto para correr la destrocé la partiendo esa moto y claro esto no es una es una técnica totalmente distinta porque no entras y te tumbas sino que vas derrapando es como un drift tienes que exacto oye pero fue tenaz porque llegó la gente hermano claro yo llegaba siempre muy puntual es otro de mis estructuras mentales este y llego claro para bajé la moto el equipo reviso todo y siempre tengo un tenía un checklist y claro me pongo entrenar solo y no sé qué cuando de repente llegaba gente de los ríos ellos mismos manejando la moto entonces me acuerdo que ese día hacemos unas prácticas controladas y no sé qué y entramos a grilla a grilla 35 motos en grilla para carrera yo me quedé helado en esa cosita pequeñita en el cartódromo de Guayaquil no pero la cosa más divertida del mundo no tienes idea eso eran unas pasadas repasadas me caí me volví a caer no y la gente te ayuda te acolita eso fue una de las cosas más divertidas claro ellos en cambio decían no o sea lo que hacen ustedes en en quito es una cosa o sea eso ya es otro nivel pero sabes que competir en esa monomarca me dio a mí mucho sentido de equilibrio y sobre todo de finura porque al fin y al cabo yo tenía motos de 140 caballos de potencia que por último le metes del acelerador y te sacan esa técnica la metiste acá en la otra sí sí es una cosa sabes que es una cosa como que ser más fino sin utilizar la brutalidad toda la fuerza exactamente es como que es más más delicado vas más fino trazas mejor tratas de no cometer errores porque claro con una moto grande vos puedes arreglar el error a veces con la potencia a veces no siempre pero claro puedes tapar el error pero en cambio con estas es una cosa muy delicada claro que te digo que a mí me costó partirle la moto en dos dos veces no este pero además del ambiente y la gente venía gente de baba hoyo venía gente de los ríos venía gente del oro los mismos guayacenses además todos con la misma moto entonces no es que estabas diciendo no es que este tiene una este tiene una r1 no este otro tiene una una severa en mil el otro no era una competencia de chequeras me entiendes esta era una cosa más chévere entonces todos igualitos todos igualitos ya te digo o sea yo nunca había estado en una grilla con tantas motos imagín 35 motos en grilla estupendo o sea claro que siempre tienes esta tensión no porque o sea carreras es carreras de ahí sí yo tengo que reconocer que yo me volvía un poco bestia porque claro estás metido en poste yo que era bonito lo de los track days porque no estás tan enfocado en ganar o estar ahí empujando sino estás queriendo disfrutarla más pero claro este ambiente a mí me encantaba me encantaba esa monomarca que hicieron en guayaquil a mí me encantaba el señor gilbert que que era el presidente de la federación en esa época tuvo un acierto impresionante roberto era no me acuerdo ya no no como es nos vamos a acordar bueno pero mezclar las dos cosas y luego claro mucha bicicleta porque no puedes ir al autódromo todos los días entrenar dos horas y regresar eso es imposible entonces claro tienes toda una logística que mover este y claro empecé ya a ver también auspiciantes que me ayudaban tenía un amigo que tenía un puesto de hot dogs en el recreo que me ayudaba también el primo que tiene el local de llantas también me apoyaba el hotel donde llegaba también me apoyaba entonces íbamos viendo la manera en que esto se vaya volviendo un poco más sostenible económicamente pero claro siempre eso va de la mano con resultados claro claro o sea por más chiquito que sea el local que te está auspiciando necesitas resultados no y necesitabas y para poder salir en los medios necesitabas también estar en los primeros lugares y eso fue fue espectacular fue uno de los mejores años de mi vida fueron algunos porque a ratos había años que quedaba segundo segundo lugar nacional tercero del nacional pero claro ya siempre estar buscando entrar en podio entrar en podio entrar en podio es es espectacular además si yo creo que ese instinto medio competitivo que tengo yo era 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 un motor muy grande para este podcast iba a ser sobre fotografía pero nos quedamos hablando de motos lo cual me parece chévere porque ha sido una una conversación que fluyó por ese lado sin pensarlo tanto no y así es como funcionan mejor los podcast creo yo si además vamos cortando curvas ahí exactamente fuimos cortando como ya quedó como un tema de de motos si quisiera que nos cuentes o le des algunos consejos a los chicos a las personas que están tratando de ver cómo cómo hacer del del motociclismo un no solo una pasión sino algo que te motive a seguir adelante en tu vida es muy difícil acá te lo digo la verdad es muy difícil yo veo que hay una organización que está tratando de empujar esto desde el lado muy profesional tratando de hacer las cosas serias muy serias esto pero hay un tema que es muy importante que es el tema de los de los de los niños esto tengo que reconocer que yo empecé ya de viejo como casi todos como casi todos los que están en el motociclismo de velocidad pero hay no pasa lo mismo en el motocross en el motocross están las categorías pequeñas están los la piwi están los piwis que algún rato claro ellos tienen estos estos grandes ídolos que tiene el ecuador tienen a martín dao a los le tienen al bernard hidalgo les tienen a los hermanos al azar que están corriendo ahora fuera del país a los coyotes les tienen a ellos ahí que ya han sido campeones latinoamericanos varias veces que están corriendo fuera del ecuador que están pilotos pagados que son pilotos oficiales de marcas oficiales esto y eso es lo que nos falta en el motociclismo de velocidad tener un piloto así yo veía hace dos semanas con una que bestia con una ilusión tan grande jorge te cuento que se me se me hinchó a mí el pecho con una emoción tan grande le vi al primer colombiano que ganó en moto 2 en las carreras del moto gp en silverstone yo me quedé helado yo me quedé helado dije que bestia que porque muchos pilotos de colombia bajaron a correr acá ecuador muchos invitados por mario mismo que corrieron el latinoamericano aquí estuvo la lora vélez el canguerú lópez estuvieron cuando venía motpaca para darnos esas exactamente exhibiciones exactamente pero y aparte de eso venían también pilotos que ya estuvieron en el superbike en europa corrieron en italia corrieron en españa entonces claro colombianos no pero claro ellos tenían digamos que ese ese músculo económico pero también ellos empezaron desde muy chicos ahora creo que no sé que también siguen siguen ellos corriendo en los autódromos chiquitos grandes pero no han perdido esa pasión yo creo que nos falta tener como que formalmente ya una escuela de motociclismo de velocidad aquí en ecuador veo con muchísimo gusto que que hay grandes ex pilotos que ahora son coach que están ayudando muchísimo está súper bien pero creo que deberían ser ya más chicos o sea un piloto de carreras no puede estar pensando en ser piloto a los 18 19 años no puede es muy tarde muy tarde ya es muy tarde y que tienen que ser los papás porque si debe ser difícil o sea decir primero la cuestión económica y luego ver que se puede pasar pueden pasar cosas o sea mira yo yo tengo que ya ya han pasado o sea nosotros estamos hablando de que martín dávalos empezó a hacer su ganó su primer campeonato latinoamericano 2002 2002 creo que fue imagínate hace 20 años hace 20 años o sea ya se lo hizo ya se hizo luego los los hermanos al azar que están ahí el mismo venenaula de de cuenca andrés venenaula este los hermanos betancur también la familia betancur es bómodas también hay nombres que han estado en el campeonato latinoamericano de motocross muy metidos y con muy buenos resultados entonces lo que necesitamos es apalancarla hacia el lado también de la velocidad porque la velocidad también hay motos chiquititas puedes empezar en un cartódromo pueden empezar los chicos con seguridades en en españa en italia y en colombia yéndonos aquí nuestros vecinos colombianos bueno en argentina que también tienen una muy buena escuela de de motociclismo de velocidad los chicos empiezan chiquitos con motos de 25 50 centímetros cúbicos pero ya con carenados con vestidos con trajes con casco y aprenden a tumbar aprenden a cortar aprenden a buscar trayectorias aprenden a tener a tener ellos mismos telemetría y sobre todo ahora hay tantos tantos jorge luis hay tantos implementos tecnológicos que te ayudan que te ayudan a entender un circuito puedes cortar el circuito puedes hacerlo por partes puedes ir cronometrando por partes entonces claro se hace así de hecho yo me acuerdo que las primeras carreras que se hicieron con transponders en el ecuador fueron con cuando mario era presidente de la federación y estábamos y teníamos esta maquinita y no estabas con cronometristas sino que había transponders que te decían sabes que tu velocidad más alta fue esto tu vuelta más rápida fue la tal estás más rápido en el circuito entonces tú ya puedes ajustar imaginas esto hacerlos unos pronto y ponerlos en inteligencia artificial sería una locura sería una locura porque además sabes que este ya deben estar haciendo también pero mira por ejemplo nosotros tenemos un solo autódromo este autódromo puedes hacerlo en dos partes o en lado en el sentido horario o en antihorario que es totalmente distinto el anterior y el antihorario es más rápido todavía y es y para mí es más divertido porque ocurre mejor a la derecha que el izquierdo todos tenemos un lado mejor que otro este pero se le puede ir sacando partido por ahí ahora hay que reconocer también que el autódromo ya no presta las una seguridad total para las máquinas que hay hoy en día o sea las máquinas que ahora o sea una 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 o sea son máquinas que de serie o sea puedes comprarlas de un almacén que están están ya llegando a los 300 kilómetros por hora 300 kilómetros por hora o sea es y claro el autódromo necesita necesita resfaltarse en estas hacerse playas de desfogues para que cuando se caiga un piloto vaya a la arena y no no vaya a los muros no tiene no tiene y se podría hacer pero la inversión me imagino yo que es muy fuerte está dominado por el automovilismo entonces no se tiene una una noción pero hasta para los automovilistas les vendría bien hasta para ellos les vendría bien porque nadie te quita que te vayas vos en trompo y te vayas de afuera han pasado muchos accidentes han pasado muchísimos accidentes y también eso te impide que vos puedas tener carreras y que sea el autódromo homologado a nivel internacional porque hay un campeonato latinoamericano de motociclismo y velocidad este y el ecuador no tiene el autódromo homologado para ese tipo de competencias entonces claro las competencias se realizan en en argentina en en venezuela en tocancipá en bogotá en perú también entonces es o sea tener un espectáculo de ese de ese tamaño en ecuador sería espectacular 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 bueno que le dirías a un padre que está como entre que sí y que no que le da el chance a su hijo ya para terminar sabes que muchas veces muchos amigos y gente que tampoco es amiga se acerca y me dice sabes que mi sueño fue siempre correr motos así que le voy a meter a mi hijo a correr motos pero claro el sueño del padre no es del mismo el sueño del hijo y entonces claro yo he visto que problema de los padres exactamente que erróneamente algunos padres empujan ese tema no sólo en el motociclismo en muchas en muchos repuestos el gusto de la música el gusto de muchos para mí lo que es importante es que el chico tenga talento si tú ves que tu hijo es equilibrado que va bien en bicicleta que le gusta la velocidad no le asusta la velocidad más bien le gusta y puede dominar ese ímpetu puede dominarlo le gusta la mecánica entiende el funcionamiento de la máquina entiende cómo va su cuerpo sobre la moto si tiene el talento apoyarle no sólo para las motos para lo que sea me entiendes no digo que lo por lo contrario no le cortes me entiendes pero yo no he sabido de de personas que han tenido accidentes y han roto no sé las dos piernas jugando tenis claro pero en las motos de esto si pasa esto si pasa entonces yo creo que el papá debe tener mucha serenidad dejarse asesorar también por una persona que una persona externa que venga y le diga mira sabes que tu hijo anda y anda bien o sea vamos a apuntalarle y pero esto también no debería ser una cuestión sólo del papá me entiendes deberíamos tener una institución que la federación que tú puedas ir a una federación o sea una organización disculpa la reiteración pero federada me entiendes que tiene por ejemplo jueces asociación exacto jueces jueces que están homologados y entrenadores que están homologados y que tú vayas con esa seguridad y decir sabes que mi hijo de 10 años va sobre una moto de 50 centímetros cúbicos en el autódromo de llaguar cocha totalmente vestido y totalmente seguro y le van a enseñar ahí en dos tres días vamos a hacer un workshop ahí vamos a hacer un cartel y que estén los niños ahí me entiendes pero a veces oye tú no encuentras a veces no encuentras ni cascos para niños aquí peor todavía trajes claro tiene que ser y botas por ejemplo o sea chuta botas de motocross encuentras pero para motociclismo de pista no son las mismas botas partiendo de ese lado partiendo de ese lado los guantes no son iguales los trajes no son iguales totalmente para protegerte totalmente entonces imagínate lo que no puedes meterle a un niño una pista de velocidad con un casco de cross no 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 puede ser uno más tiene que ser un tiene que ser un casco que es un casco integral homologado que tenga las homologaciones aerodinámico totalmente son cosas distintas entonces esto no debe ser una cuestión te digo yo de padre hijo o entre o entre panas esto debe institucionalizarse a mí me parece perfecto que estén corriendo me encanta que que no se haya muerto pero para que no se haya muerto pero o sea a mí lo que me parece terrible a veces que digo chuta pero estos manes son de mi edad hay otros que estén y dices el ganador de la categoría tiene 45 o 50 años claro y entonces dices no yo quiero ver yo quiero ver a muchachos jóvenes adolescentes que estén ya metidos en el autódromo para que a los 19 20 años estén ganando una carrera de moto 2 en silverstone claro de eso se trata de eso se trata muy bien oye pavel chévere por haber venido acá que hayas disfrutado ese cafecito mucho bueno muy bien y claro esto nos abre la oportunidad para una nueva conversación pues la que nos queda pendiente siempre nos quedan pendientes de de la fotografía porque esto iba a ser de fotografía si habrás recordado sabes que poco a poco nos fuimos metiendo en lo del del motociclismo y sabes que justamente hace hace muy pocos días este porque tú sabes que yo vivo de la fotografía soy periodista y hace poco acabo de hacer también el año pasado una maestría en comunicación y marketing y trabajo en un medio de comunicación y claro que es totalmente lo contrario trabajo en forbes en forbes ecuador este que hacemos cosas mucho más institucionales organizacionales buscando mucho talento ecuatoriano en muchas partes del mundo y claro como todos estos estos ejecutivos tienen todos estos no es que hay esta esta como es esta filosofía japonesa que te dice cuál es tu misión cuál es tu pasión cuál es tu profesión y cuál es tu vocación en la vida y entonces una colega me estaba diciendo en la revista y cuáles son digo chuta no sé mi misión es que mis hijos mi esposa estén seguros ta 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 porque claro yo tengo dos hijos que se les escucha aquí porque están con mi hija jugando están jugando que chévere hicieron pata este pero sabes que por suerte mi mi pasión mi profesión y mi vocación están ahí mismo están en la fotografía en la comunicación en la pasión también que tuve un tiempo por las motos que ahora las veo un poquito de lejos porque ya tengo 50 años me apasiona hablar como tú ves de esto me encanta subirme siempre a las motos pero digo yo qué bonito es encontrar que todo se todo se entrelace y qué chévere que que esto por ejemplo que estás haciendo tú ahora que es comunicación en otra plataforma de otros lados y buscar esas reinvenciones sin perder la pasión eso me parece bacán así estamos no eso me parece muy bacán de eso se trata y por ello que gusto haberte tenido aquí maestro que gusto realmente ha sido un placer hablar contigo sobre motos nos queda pendiente lo que te digo hablar sobre cuando quieras cuando quieras entonces así será y entonces a los amigos de cafeínómanos los esperaremos en un próximo capítulo para hablar sobre fotografía muchísimas gracias pues sí muchísimas gracias pavel y a ustedes queridos amigos de cafeínómanos y mucho pedia tengan un resto de jornada espectacular qué tal estuvo esto cafeínómanos es un podcast de mucho pedia qué tal es la pregunta qué tal qué tal